los mercaderes deberían estar en este camino quizás se hayan refugiado bajo un riesgo que a menos que de repente la gente se venga arriba a los directos y de repente yo que se venga a un... un jeque o algo yo voy a postear todo en el primer directo al menos que pase eso me lo compro al... me hace la vida más fácil viendo la cabeza de este caballo sabrás que tenía razones para estarlo no sabemos cómo interpretar esto dejad que os ayude quizá averigüe qué ha sucedido estaríamos agradecidos tiene que haber algún indicio huellas de pasos y un reguero de sangre llevaron la cabeza del caballo hasta el centro del campamento mi dulce lechuga malaca quién cometería tal fechoría a mí no me mires yo no hago cosas tan horrendas el tajo es limpio la hoja tenía que estar muy afilada coño hay griegos era tu caballo Hades lo acoge en su seno si no tenía bastante con la ridícula sed de riqueza de bagdad también debo preocuparme por mis animales malaca descanse en paz lechuguita el caballo se llamaba lechuguita no lechuguita no pobre lechuguita no llevo ensalada nunca o bueno a lo mejor intentaron hacer una ensalada y por eso qué ha ocurrido todo sucedió al amparo de la noche no podía ver bien pero vi a alguien o eso creo no estoy seguro ok enséñame el camino a seguir esta no era esta no era el la en la 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 ya se la le la 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 Es una maniobra intimidatoria. Alguien trata de evitar vuestra llegada. ¡La! ¿Quién haría algo así? No tengo enemigos ni he airado a nadie. Si seguís este camino, podríais encontrar un destino peor. Deja que os acompañe hasta las puertas. ¿Harías eso por nosotros? ¡Shukran! ¡Que Dios te bendiga! ¡Sácanos de aquí rápido! ¡Vamos! ¡Pobre lechuguita! Era tan joven, creo. Nuestra amiga, la mercader, me dijo que este género está destinado al dairat al mal. ¡Nah! La gran subasta es un evento importante y eso significa más pedidos. ¿Entonces vais a asistir? ¿A asistir yo? Más quisiera tener tanto dinero. No, nosotros solo llevamos mercancías para los preparativos. Coño. ¿Quién os envía? No tenéis escapatorias. Para entrar o salir de bata, debéis pagar el precio. Ven y callad. Vas a sufrir. ¡Gracias! Los guardias responden ante alguien de nombre Alanka. Esto confirma mis sospechas. En... esquiva, esquiva... o te destruyo. No te alejes. Llave bendito. ¿Los habrán mandado para matarnos? Puede ser. Tampoco me sorprende. Hemos manifestado nuestro descontento con el califato y los impuestos abusivos. Y puede costarnos la cabeza, pero callarnos sería perpetuar su corrupción. Y no nos gustan las discrepancias. No me extrañaría que empleasen nuestro castigo para disuadir a otros... Llevar en misiones que son de combatir... Eh... sí o sí. Bagdad, ya estáis a salvo. ¡Eres formidable! ¡Gracias! ¡No te pongas en evidencia! Hemos llegado. Un millón de gracias. Ya, Sayidi. Bagdad no es seguro. Dicen que sacan arrastras a mercaderes de sus puestos. ¿Has oído algo sobre tamaña injusticia? ¿Quién haría algo así? Dicen que van a por los Dimiyun, los comerciantes de fuera de aquí. Los abasidas quieren una tajada del negocio. Mientras haya dinero, las vidas son algo secundario. La nota que dejaron los guardias estaba firmada por alguien de nombre Alanka. Es la persona tras el ataque. Me pareció que los guardias llamaban al recaudador de impuestos Alanka. Curioso, porque Alanka es una hembra. Dime su nombre y dónde puedo encontrarlo. Suhail vive en una mansión al oeste de Karg. Cuidado, amigo mío. Dudo que trabaje solo. Gracias, amigo. Wafakakalá. ¿Mini pirámide cuál? ... ¡Ah! El... ...el turbante, dice. Vale, vale, vale Igual Vale No sé por qué me da Que solo tiene un mapa O dos a lo mejor Yo votaría por dos En plan Y que uno sea el típico Hiper chiquito, ¿sabes? Pero yo agradecido si solamente es uno Por cómo es el sistema de exploración Algo me dice que este va a ser por culero ¿Sabes por qué? Lo digo Que no me acuerdo Si estabas cuando lo expliqué antes Así Se te muestran Atalayas El tema de las misiones Y cosas Cosas por el estilo, ¿vale? Y las guaridas Vale Así Se te muestran Los comerciantes Y así Es como se te muestran Los cofres Los no sé qué Los no sé cuántos En Valhalla No pasaba eso En Valhalla Ya tenías los iconitos En blanco Te decían exactamente Dónde estaba Pero lo tenías Aquí no Esos perros griegos Son muy astutores Y los no sé Más que Ve a otra parte Visitaré al recaudador De impuestos Ven para acá ¿Pero qué? ¿Has escuchado algo? ¿Ha pasado algo? ¿Has escuchado algo? ¿Has escuchado algo? Ah, vale Sí, sí, en ese aspecto, sí No te voy a engañar En el caso de completista, yo prefiero que me lleven de la manita Pero el sistema de investigación que tienen puesto, me flipa Es súper bueno, tío No te voy a engañar Yo el Valhalla es el único que he jugado sólo una vez Yo si me pongo a pensar, realmente nunca hemos hecho un 100% per se Venga a casa de tu colega a jugar y vamos completando todo un poco hasta que nos aburramos A ver, yo sí puedo, pero es que es muy largo Nada se nos oculta, Enkidu ¡Gracias! ¡No, no! rada ¿Qué está pasando? Pero porque el Odyssey más o menos puede variar Según qué cosas El Valhalla parece que no, pero es bastante lineal Y tu propia madre te reconocerá cuando vaya a acabar contigo ¿Por qué no me manda un mensaje por WhatsApp? Ahora la abro Cuando me dice, te mando un mensaje Y yo, él no me ha llamado ¿Qué has jugado? ¿Qué has jugado? No sé qué te ha hablado El saltito ha sido porque me alegro de verte Y la cara de susto es porque me sorprende y me alegra mucho que estés aquí ¿Cómo, cómo? En qué momento has dicho que estás en mi puerta Simplemente me ha gritado No, y es verdad, he abierto la puerta No, 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 así ¿Qué tal? ¿Qué tal?